Hola, doña Sandra, qué gusto estar con usted. El gusto es mío. ¿Qué pasa en la vida de una mujer que la herencia le marca tanto con la música? Doña Rosario y don Luis, el Huila Solano. El Huila Solano. Bueno, quiero decirles que primero gracias por haberme invitado. Me siento muy, muy halagada. Es un placer tenerla. Gracias. Bueno, el que papá y mamá hubiesen sido músicos, eso es un reto muy grande para cualquier hijo. Porque primero mamá fue la primera mujer que cantó en una orquesta. Mi papá, director de la banda de San José, profesor Emi Castella. Mi papá nunca quiso que Sandra fuera música, en ningún aspecto, ni tocando instrumentos, ni nada. Pero bueno, el señor es un don, Marlon, es un don y eso cómo se va a desperdiciar, ¿verdad? Hay algo muy bonito porque su mamá era la voz de la orquesta de Lubín Barabona, que es una de las más reconocidas. Sí, señor, que todavía está vigente. Que todavía sigue vigente, que mucha gente baila al ritmo de ellos. Claro que sí. ¿Su mamá tenía una voz con esa tesitura que tiene usted? Sí, mamá más bien, mamá, bueno, profesionalmente yo soy, en las voces, soy contralto, mamá también. Y contrabajo canto. Sí, pero mamá era más gruesa que yo, mamá tenía la voz más. Pero mamá como que tenía miedo ya, el último, la última grabación que fue con Lubín, una pieza del maestro Otto Vargas, yo le dije, mamá, saque la garganta, saque su voz, saque, si usted puede. Y la hice cantar, definitivamente, ella tenía una voz fuerte también. Cuando usted inició en su etapa más de niña, inclusive hacía redoblante y creo que la lira también. Así que la música era parte de su cotidianeidad. Cuénteme un poquito cómo era esa infancia suya en la escuela y el colegio. Bueno, yo fui muy mal estudiante, porque siempre estaba o bailando ballet o con la lira o cantando. Entonces, los ejercicios, como antes se decía, no eran exámenes, los ejercicios que a mí me hacían eran todos verbales, menos matemáticas. Porque ya era de números. Pero, bueno, saquen el cuaderno porque vamos a hacer el ejercicio tal. Que la llama la dirección. Yo estaba en la escuela García Flamenco. Porque necesitan a Sandrita. Ahí iba yo, entonces me salvé, me salvé. Pero usted me lo hacía en el día siguiente. ¿En serio? Sí. Es algo muy curioso porque, bueno, usted luego salta al colegio de señoritas. De señoritas, sí. ¿Verdad? Un colegio de puras mujeres en aquel momento. Sí. Y ahí mismo también destacaba usted desde la música o... Bueno, yo en la escuela estuve con la lira. Sí. Después, el primero fue con el redoblante. Ajá. Después la lira. Pero también cantaba. Ajá. Pero ya en el colegio fui primera voz del primer año de colegio. Entonces, yo les voy a contar una anécdota muy linda. Porque cuando yo decía, noble paz, con los ojos cerrados, tu hermosa bandera. Entonces, la gente, las chiquillas se reían. Y entonces, yo tenía un profesor, un hombre, don Luis. Y hace poco lo vi. Ya está muy grande don Luis. Mis respetos para el señor. Y por qué se están burlando de Sandra. Dice, ay, pero ¿por qué canta con los ojos cerrados? Ahora yo diría, porque me sé la canción de memoria. Como los gallos, ¿verdad? El kikiriki. Ellos siempre, kikiriki con los ojos cerrados. No, no. Pero, dice, porque ella siente la música. Aunque sea el himno nacional, ella la siente. Así fue. Y vea que paralelamente a esa vida de la música, usted siempre estuvo ligada a algo que era fundamental para el cotidiano vivir de su familia. Y tenía que ver con los cosméticos, casualmente. Yo comencé, bueno, yo comencé en Agloria cuando tenía 14 años. Y vendía cosas de pelo, policolor, que era un tinte de pelo. Y entonces un día estábamos aquí, entrábamos y era en el departamento de medias. Ahí se vendía todo lo que era champús y todo eso. Pero al frente estaban las bellas, todas las de cosméticos. Entonces se dejó venir así un señor y me dice, Sandrita, no, chiquita, chiquita, ¿a usted no le gustaría estar donde están las bellas? Es que era una niña. Por supuesto. Me dice, dígame una cosa, ¿cuántos años tiene usted? Le digo, yo tengo 14 años. ¿Y está trabajando? Sí, entonces inmediatamente digo, ¿quién sabe qué es? Tal vez es del gobierno o algo. Inmediatamente yo, pero tengo carnet para trabajar. Entonces ahí me dice, y dígame una cosa, ¿y a usted le gustaría trabajar? Y le digo, claro, me dejó la tarjeta. Eso fue como un viernes y el lunes a las 8 de la mañana me estaban haciendo la entrevista. Y ahí comencé a trabajar con Elena Rubinstein, una de las marcas que yo amé. Porque tenía muchas cosas. Tenía para todos los tipos de piel, tratamientos y cosméticos y todo eso. Ahí comencé yo. Y era el inicio de una experiencia de emprendedurismo que le ligó para toda su vida. Me marcó mucho. Y que inclusive luego usted se dio cuenta que podía vender productos cosméticos de un precio inferior, más barato, digamos. Bueno, de Elena Rubinstein me pasé a Cotí, Cristian Dior y Chanel. Ahí estuve. Fue cuando después me contrataron para gente vendedora de Dalai. De Dalai, sí. Pero era inferior totalmente porque jamás. Todos esas, Chanel y todo eso era francés. Y eso era, Dalai era de picos. Pero aún así, me dieron calma. Y yo dije, como loca yo con calma. Entonces me iba a todos los pueblitos. Me iba de aquí a Punta Arenas, pero entrando por todos los pueblitos, en todos los bazares y todas las pulperías. Yo vendía todo eso. Qué valiente, ¿verdad? Me encanta. Me llama mucho la atención eso porque usted era una persona muy joven que se dedicaba a dos cosas a la vez. Sabía cantar. Tenía unos padres que eran muy curtidos en eso. Y paralelamente a eso estaba de lleno dedicándose a las ventas. Mientras se dedicaba a esas ventas, ¿nunca le aparecieron un montón de muchachos que podían querer enamorarlas en esa época? Sí. A mí me decía, muchacha, me decía mamá, yo te voy a poner corazón de potrero. Y le digo, ¿por qué? Porque usted es muy enamorada. No, yo no soy enamorada. Me buscan, qué diferente. Y no porque era bonita ni nada, sino porque era muy simpática. Y entonces, tal vez les agradaba el que yo fuera simpática, ¿verdad? Pero sí. Mi primer novio lo tuve a los 11 años. En escuela. Qué miedo con él. Qué vacidón, ¿verdad? Qué vacidón. Lo que pasa es que mi vida fue muy rápida. Demasiado rápida. Ya yo a los 11 años, yo desarrollé muy joven. Yo desarrollé a los 9 años. Entonces ya a los 11 años ya era una muchacha. ¿Verdad? Ahora una chiquita de 11 años, bueno, porque ahora es diferente. Pero antes era otra cosa. Me decían, esa muchacha tiene 14 años. No tiene como 20, 18. Ahora yo quiero que vaya para atrás. Ay, ¿cuántas veces me están? Ah, no, no, menos. Póngase menos. Pero yo nunca me he quitado la edad. Y porque la garana sale a la cara, no. Bueno, yo debo reconocer que en su caso, como siempre se dedicó a esto de cuidarse tanto. Me cuido mucho. Yo admiro mucho que con el tiempo usted se conserva muy bien. Pero no solamente eso, sino también sigue conservando algo que es muy necesario en el ser humano. Y es como una actitud de vida tan positiva. Sí. ¿Verdad? Y que siempre le vemos que sus ojos brillan y siempre la vemos muy bien maquillada. Lo que bien se aprende no se olvida. No, Dios guarde. Hay gente que hace poco tuve que arreglar el carro porque mi carrito se llama Carlos Alberto. Y Carlos Alberto es una Toyota, una van. Y yo nunca le he metido plata a Carlos Alberto porque era mi esposo el que la llevaba y me le cambiaba aceite y todo eso. Pero ahora que él se murió, yo estoy haciendo las cosas. ¿Verdad? Entonces, cuando pasó ahorita y le digo, Carlos Alberto, te voy a llevar a poner guapo. Y lo champú y lo lavaron, todo divino. Y yo, divino, mi amor. Y a la semana comenzó a fallar. Y yo le digo, Carlos Alberto, si usted se comienza a fallar, entonces ya no lo voy a querer, lo voy a cambiar. Entonces, Carlos Alberto seguro entendió porque ya está caminando bien. La vida es muy corta, amigos. Y hay que tratar de llevar la vida lo más linda que uno pueda. El mejor creado de Sandra Solano es no hacerle daño a nadie. Y si alguna vez le hice a alguien daño, algún daño, no fue porque se lo voy a hacer, sino fue tal vez porque no supe. Doña Sandra, ahora estamos muy llenos de estrés. Todo el mundo. La gente que hace música padece mucho de eso también porque encima están las cuentas y de esto no se escapan los músicos, sino todas las personas. Bueno, estamos en un país muy caro, ¿verdad? ¿Cómo conservar la sonrisa en medio de tantas cosas que nos aplastan? Bueno, cuando yo puse momentos tenía 24 años. Papá se murió a los 7 años de tener yo momentos. Entonces, ese día se murió un viernes y lo enterramos. Y usted estaba cantando ese mismo día en la noche. Mi mamá se murió hace 3 años y tuve que cantar en la noche. Mi esposo se murió un jueves y tuve que cantar en la noche. Y la gente me decía, ¿cómo puedes? Como decía papá y mamá, el show continúa. ¿Pero cómo hace uno para llevar el luto? Muy duro. Es que el luto se lleva aquí. Qué fuerte. Aquí. Yo nunca me he puesto luto para mamá, ni papá, ni mi esposo. No. Yo siempre creo que el luto está aquí. Yo hablo con ellos en las noches o en las mañanas. Que me den primero el Señor, lógicamente, porque sin el Señor no somos nada, ¿verdad? Y después hablo con ellos, que me ayuden, que tengo que seguir. Aparte, yo he sido una mujer muy independiente siempre. Pero aún así no crean que uno necesita. Pero perdóname que le diga esto, pero es su mamá y su papá. Entonces, ¿cómo llevarlo adentro y de algún modo engañar al resto de las personas y mostrar una sonrisa? No se engañan porque ellos saben lo que fui yo como hija, ¿verdad? No, no. Digo yo a la gente. Sí, a la gente. Porque usted es de alguna... No digo a sus papás, sino digo cuando usted va a cantar, usted tiene que lucir diferente. Porque somos un río de payaso. Los artistas somos así. El luto lo tenemos aquí. Un río de payaso. Y en la noche, cuando se murió mi mamá, mi mamá me había regalado una chaqueta de ella, que como ella estaba, ella grande, le quedaba muy grande. Entonces, a mí me quedaba perfecta. Y el día que ella se murió en la noche, para ir a cantar, yo me lo puse. Y yo sentía a mamá en mi cuerpo. Y ese día canté. Lo único que les pedí a mis amigas y amigos, acompáñenme hoy porque sí los voy a necesitar. Y los que en realidad me quieren estuvieron conmigo ese día. Qué bonito. Sí. Y entonces yo dije, ella está bien, porque ella estaba muy viejita. 94 años era mucho con demasiado. Ella me dijo, estoy cansada. Y yo, váyase mamá, ya usted nos dio todo lo más grande que le puede dar una madre a los hijos. Usted nos lo dio a nosotros. Es que doña Sandra nació en música. Como la canción que me hizo Otto Vargas. Yo nací cantante, yo nací canción. Sí, señor. Qué lindo. Así es. Bueno, yo creo que a través de los años uno aprende de todos. De todo el mundo aprende uno. Y yo he aprendido de la vida. Tal vez no, aparte de que me gustó la belleza, ¿verdad? No hay mujeres feas, hay mujeres mal cuidadas, que no se saben maquillar, que no se saben arreglar. Ahora dicen que hay que producirse. Claro, claro que sí. Yo les digo, venga, cuando yo veo a una muchacha muy mal maquizada, y yo siempre ando en el bolso ando maquillada y todo. Usted me permite que yo la maquille. Porque usted tiene una cara preciosa, pero permítame. Y pa, pa, ya le quito todo y comienzo. Y dice, ay sí, cómo cambié, ¿verdad? Qué lindo. Qué lindo. Así es la vida. Hermosa. La vida es difícil, pero se puede. Sí, por supuesto. Por supuesto. Dios le pone unos trabas. Le pone el mal, pero le da el seguir adelante y el remedio, como digo yo. Sí, señor. Usted vendió muñecas, vendió cosméticos, hizo de todo. Pero la vida también le llevó a lo que era su destino desde un principio, que era la música. ¿Cuál fue su primera presentación y dónde la hizo? Bueno, yo estaba, ¿se acuerdan ustedes una farmacia que se llama la Farmacia Iris? La Farmacia Iris. Al frente del Mercado Central. Al frente del Mercado Central estaba. Entonces yo estaba ahí con Elena Zunstén cuando llegó un señor y me dice, pregunta, ¿quién es Sandra Solano? Le digo, ¿para servirle? Me dice, mire, yo soy Freddy Moreno, yo canto, yo toco, yo soy pianista, toco con dos muchachos más, que es el bajista y el baterista. Y le digo, ¿y qué? ¿Y para qué soy buena? Y me dice, a mí me dijeron que usted es cantante, que a usted le gusta cantar. Le digo, pues, pues sí, me gusta mucho cantar. Porque usted no llega, usted no puede llegar el sábado. Yo, mire, el Gourmet queda de la iglesia Barrio del Carmen, sí, 50 metros a mano izquierda. Ahí yo estoy. ¿Y a qué horas puedo llegar? Lléguese como a las nueve de la noche. Y yo entonces me voy con, al almuerzo, mamá, mira esto y esto. ¿Y usted qué digo? Que sí. Y yo, pues, usted me acompaña. Vamos a ver qué pasa, mamá. Yo ganaba 65 colones al mes. Y yo llegué. Cuando veo una mujer brasileña con el ombliguito bailando y cantando. Le digo, no, mamá, ya no me contrataron. Se anda con un vestido por aquí. Mamá, no me contrataron. Cuando termina de cantar, ya me llama Freddy. Usted no tenía mayoría de edad todavía. No, 14 tenía. Y entonces, me dice, ¿qué le acompañamos? Pues yo, do, sabor a mí en do. Y comencé. Pero eso era como una, donde se bailaba y un pedacito donde nosotros estábamos, como una gradita más, ¿verdad? De ahí era el escenario. Y yo comencé a cantar. Y comenzó la gente a bailar. Que se podía bailar. Y me dicen, dicen los clientes, Freddy, ¿pero quién canta? Y yo estaba a la par de Freddy, pero como una momia cantando. Qué susto tenía yo. Me dice, que salga, que salga. Y Sandra salió y comenzó a cantar. Y otra canción. Cántenos un cachito de esa canción. Es ahora mí. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Esa era la canción de mamá. Por eso me la sabía, ¿verdad? Qué linda canción. Y después comencé a cantar otra pieza y otra pieza. Entonces me llamó, en el set, me llamó don Ricardo, que era un español. Y me dice, ¿a usted le gustaría cantar aquí? Le digo, ven, hay que ensayar, hay que montar piezas. Nosotros tenemos un presupuesto de mil colones por semana. Eso sí tiene que cantar de lunes a sábado. Y yo trabajando en el día. ¿Qué cansado? Yo me la juego. Entonces, ¿ustedes saben lo que son mil colones por semana? Y yo ganaba 65 al mes. Y yo fui millonaria. Millonaria yo. Y comencé a comprarme ropita. Y había un lugar que se llamaba Chautel. Que era de violén todo. Que Dios guarde un poquitito de fuego en el violén. ¿Por qué si así? Era terrible. La cuestión es que yo andaba toda divina. Y ahí comencé a cantar. Ahí estuve un año. Tenía platita y a la par de la Jara, de la farmacia Jara, había un lugar donde comenzaron a vender las palomitas de maíz. Y entonces yo compré. Estaba saliendo yo de los palomitas porque me iba a ir a Sears, a hablar con mis excompañeras de cosméticos, a la gloria. Yo iba a hacer un tour, ¿verdad? Cuando veo a Pitusa, Pitusa viejo, lógico, ¿verdad? Pitusa padre, sí. Pitusa, es que Pitusa, el viejo o el joven, el viejo. Que lo amo y si estás viendo este programa, un beso para vos y para tu hijo, Pitusita. Bueno, la cuestión fue que, me dice, pero andamos buscando, ¿qué se hizo usted? Le digo, ay, ¿por qué? Me dice, porque Paco Navarrete. Ah, bueno, aparte, perdón. Cuando estaba yo, muy jovencita, estábamos viendo un programa de Fabulosos, que Paco era el que hacía la música, ¿verdad? Y le digo, papá, yo con él voy a cantar alguna vez. Me dice, ay, solo usted sabe. Cuando dijeron, Paco Navarrete, la anda buscando el corazón. Y me dice, ya yo voy a ir a, vamos, vamos, yo voy para el ensayo. Le digo, vamos. Qué cosa más linda. Y entonces, ahí, cuando yo entré y vi los músicos, eran músicos de la banda. Que papá era el director y compañeros. Ya ve, eran como cuatro compañeros de papá de la banda. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? La hija de Huila Solano. La hija del Huila Solano. Y entonces me dice, Paquito, ay, qué pena, yo nunca la he escuchado, Sandrita. Le digo, ay, pues, escúcheme. Entonces, también canté Saborami en do. Y después, cuando me dice, y otra, este, Delirio en do. Delirio. Después, otra le digo, Cosas del alma en sol. Y me dice, ¿por qué usted sabe los tonos? ¿Qué capacidad? Porque le dije, porque mi papá me dijo, si usted alguna vez canta, no vaya a tararear en la tarima. No, no, dígame, para tararearle y ver qué tono. No, 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 de una vez ustedes tienen que saber sus tonos. Y ahí comencé. Cuando ya terminé de cantar, me dice, eso fue un lunes. Me dice Navarrete, que le doy, mando un besito a mi progenitor musical. Musical, ¿verdad? Me dice, usted puede venir el miércoles. Y ahí, si Pitucita, no es que no tenía plata. Si Pitucita va por mí, porque yo me puedo perder. Mentira, porque yo era gente vendedora, pero no tenía plata. Para gastar un bus y otro bus y todo. No tenía plata. Yo estaba pauperre. Y entonces me dice, no, no, Pitucita va por usted. Y cuando yo invoco a la casa de Paco en San Francisco de Ríos, están ensayando Sabor a mí. Pero ya con trompetas y todo. Ay, la Santísima. Qué lindo. Y ahí comencé. Ya tenían las tres piezas. Pero como yo he sido tan peste. Cuando terminé de ensayar, le digo, bueno, Navarrete, ¿cuánto me va a pagar? ¿A dónde es el primer chivo? En el argot de los músicos, chivo es un toque. ¿A dónde es el chivo y cuál es el uniforme? Navarrete. Y todo el mundo dice, habla igual a nosotros. Hija de músico, ¿verdad? Ahí comenzó mi carrera. ¿La describe bien, o describe bien en ese momento esa canción, Cosas del alma? Es que Cosas del alma dice, sobre todas las cosas del mundo no hay nada primero que tú. Y aunque a ti te parezca mentira, las cosas del alma despiertan dormidas. Es que yo no me considero cantante. Porque cantantes hay muchos. Yo me considero intérprete. Yo soy intérprete. Yo interpreto al autor de la canción. Es que cuando usted canta, transmite algo que uno lo puede sentir. Sí, sí se siente. Es impresionante. ¿Verdad que se siente? Totalmente. Y yo lo siento también, entonces. ¿Conmueve? Cuando yo estoy, digamos, yo estoy todo los jueves en corales a partir de las ocho. Hay gente que no sabe que ahí hay música. Tal vez llegaron ese día. Entonces yo comienzo a cantar. Ellos están cenando. Inmediatamente hacen así. ¿Quién está cantando? Entonces yo les digo, es la primera vez que vienen. ¿Y qué les gustaría escuchar? Tal pieza. Y si no me la sé, la invento. Como la polaca soy. No me sé eso, pero hay una que se parece mucho. Y la canto. ¿Cuántas canciones se sabe? Está igual a mi maestro, que le mando un abrazo a mi maestro. Lalo Rojas. Queríamos de cantar en el Club Colón. Pero no querían mis músicos, sino Sandra, con una guitarra nada más. Y entonces querían a la Lalo Rojas. Y me dice, ya yo los llamo maestro. Tenemos un chivito, ¿verdad? Yo los conozco desde que tenía la Juelita, desde que tenía la Cosa Nostra, que era un lugar nocturno. Y entonces me dice, de ahí Sanita, no, venga a la Juelita. Él es de la Juelita. Entonces, me dice, decime una cosa, Sandra, ¿cómo cuántos boleros te sabes? Estoy hablando hace como 25, 30 años, ¿verdad? Y me digo, maestro, tal vez puedo, unos 150 boleros en aquel entonces. Estás muy mal porque yo me sé 3,500. Me pregó. Y entonces, actualmente puedo cantar unos, unos 700, 800 boleros. ¡Wow! Porque yo puedo cantar 8 horas seguidas sin parar. Digamos, por ejemplo, puedo cantar 4 horas media de descanso y puedo cantar 4 horas más. Pero siempre, el mínimo mío son 3 horas. Pero las 3 horas yo no descanso. Entonces, ¿cuántos, usted cree que en 3 horas, cuántos boleros yo me canto? Me canto 40 boleros. Más, más de 40, sí. En una hora se pueden cantar perfectamente más de 10, 14 canciones. Cada bolero más o menos son 3, 2 minutos y medio, 3 minutos. Entonces, yo canto y estoy feliz. ¿Cómo no se agota la voz? Porque hay que saber cantar. Hasta ahora sé cantar yo. Antes no sabía cantar. ¿Qué pasa conmigo ahora? Sé cantar porque sé respirar. Yo no respiro con la boca. Yo respiro. ¿Por qué? Si usted da una nota, digamos, ¡Amor! Pero si usted, respirando por la boca, ¡Amor! Pero si usted respira, le llega aquí a los pulmones y usted lo puede sacar poco a poco por el diafragma. Entonces, por eso es que yo no me pongo ronca. Nunca. A no ser que tenga una gripe de esas terribles. Aunque la tesitura de su voz es una voz muy gruesa. Es gruesa. No, pero aún así, cuando uno está con gripe gangosa y todo eso. Yo siempre le digo al señor, que me enferme el lunes, martes y miércoles. Ya fue el viernes y sábado, no, porque tengo que trabajar. Así es que ya saben que un día estaba en Momentos y Momentos tenía, yo canto aquí y era una media luna. Para que la gente sepa Momentos, ¿fue un emprendedurismo suyo donde usted decidió ponerle un nombre a un lugar donde usted hacía de cocinera a salonera y también...? Bueno, primero Momentos no había comida. El segundo Momentos ya había comida. Entonces, yo estoy cantando así. Y entonces, hay una gente que dice, ¿cómo canta esa mujer? Espérese para que le... Unos cubanos. Oye, ¿cómo canta esa mujer, chico? Entonces, yo estoy aquí cantando. Y se me olvida el pie del micrófono. Y estoy cantando un molero y se me viene, gracias a Dios que no me quebró el diente, aquí en el labio. Y fue un bombazo porque se me vino el micrófono. Y se me salieron las lágrimas. Te lo dije, esa mujer canta con el alma. Y me estaba llevando cantando a mí. Entonces, otro día... No, pero usted canta con el alma, yo la he visto cantando con el alma. Entonces, otro día estoy cantando y no sé por qué me cambié el chicle y salió el chicle, pegó un señor en la cabeza. Y dice, ¡ay! Y se le cayó un diente. No, no, no. Es chicle, vea ese chicle. Ese fue un anécdota. Igualmente como a Rafael, viste, que en el escenario se le cayó. Y se le estaban haciendo un tratamiento y se le cayó. No, 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 chicle. Y anécdotas así me han pasado montones. Son 42 años de cantar. 42 años cantando y todavía sigue cantando. Todavía. Ah, no, yo no. Yo le pido al señor morirme en un escenario. Qué lindo, ¿verdad? Sandra le agarró algo y en el escenario, y cuando yo estoy muertita, y yo dije, eso es lo que yo no quiero. Y le pido a Dios esas enfermedades largas, que uno no sabe, ¿verdad? Pero le pido a Dios que por favor, que en el escenario, Sandra quede ahí, porque ha sido parte de mi vida. La mayor parte de mi vida ha sido cantar, cantar. Y cómo esa faceta emprendedora se convirtió en empresaria, porque usted también hizo negocio con Don Paco. Y bueno, tuvo momentos y más allá de eso, siguió con toda una tradición de restaurantes donde la gente podía ir a escuchar a Sandra también cantar. Cuando usted prepara un show, ¿cuáles son los diferentes momentos que tiene que tener ese show? ¿Y cuáles son tal vez las canciones más representativas de esos diferentes momentos? Ok. Por ejemplo, ahora que fui a Lindor, la gente de Lindor es gente grande. Van hijos y todo eso, pero entonces yo tengo... Las primeras cuatro canciones son boleros para comenzarlos a calentar yo y a calentarme yo, la garganta, ¿verdad? Entonces ya después pongo un chachachá, o pongo un bolero chá, o pongo una salsa. Y ahí va, entonces va, bolero, bossanova, bolero, salsa, bolero. Y ahí voy poniendo hasta que los hago bailar. Y ahí voy ya al final. Entonces ya voy. Digo, ¿quiere bailar la gente? Puede bailar con Sandra también, porque yo canto de todo. Me dijo una maldete, Sandra, usted no solo cante boleros. Yo la voy a poner a cantar música tropical. Y la primera canción, que fue una salsa, casi me muero yo. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué tipo de salsa? Canté una de Celia Cruz. Usted abusó, pero en salsa. Y yo decía, ay, mi madre. Digo yo, maestro, ¿a qué no me quedó tan malillo? No, 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 no. Y seguí, seguí. Y me gusta mucho la salsa cantar. Y he cantado con grandes salseros. De hecho, trajimos a Andy Montañez, una marrete, y canté salsa con él. Y sí, gracias a Dios. O sea, mi show no es tedioso, porque canto de todo. Así es que, Sandra, no se sabe un tango, venga el tango, de una vez. Entonces, yo les digo que yo tengo que cantar tango con acento. Porque yo no voy a decir, no estás, te busco, y no, no estás, te busco, y ya, no estás. Che, es que tiene que ser así, si no sería tango. Qué bueno, doña Sandra, cantando tango. Llegó este, llegaron el miércoles pasado unas españolas. Y entonces digo yo, ay, no, aquí tengo que ir. Entonces canté, y ese toro enamorado de la luna. Y es como locas. Así es, esa es mi vida, dar alegría a la gente. Qué bonito, qué bonito. Señor. Porque como decía Don Otto, doña Sandra es música, es canción. Es canción, mi maestro también allá. No, allá arriba están todos los grandes, Raitico, Otto Vargas, el maestro Paco Navarrete, papá. No, ahí hay un orquestón increíble. Sí, así es. Usted tuvo una relación muy cercana con Don Raitico también. Mucho, con Otto y con… ¿Y Don Paco, su papá de la música? Ah, sí, no, con Paco, Paco fue mi papá musical. Y empresario de la par también, ¿verdad? Sí, hermano, fue algo increíble. Navarrete fue conmigo como hermano, ya, ya, ya les dije, hermano, papá, todo, mi progenitor musical, porque para mí fue… Es que hay una cosa importante antes de seguir hablándoles. Una cosa es tener, lógico, que yo tenía pasta, ¿verdad?, para cantar. O sea, ya yo, como dice, yo nací cantante, yo nací canción. Pero la patadita, ¿quién me la dio? Navarrete. Una muchachita que nadie sabía. Y decían, la cantante de Paco es venezolano, es cubana, no, no, es tica. Vea, ahí comenzó la patadita. Y algo curioso y que poca gente conoce es que Don Paco tocaba muy bien guitarra. Pero excelente guitarrista era Navarrete. Porque la gente lo vincula mucho con su teclado. Cuando íbamos a, después de que cantábamos de las fiestas, nos íbamos para la soda pala a desayunar, porque cuando nosotros cenábamos, ustedes se levantaban, ¿verdad?, desayunaban. El metabolismo de nosotros, los músicos, es diferente a la gente normal. Nosotros somos anormales, decía Navarrete. Y entonces, me dice, mira, no se vayan. Y yo estoy cansada, Navarrete. No, no, no se vayan, espérese. Sacaba la guitarra y ahí comenzaba. Y eran las cinco de la mañana y nosotros ahí. Y me dice, no, Navarrete, vos me hiciste terrible. Pero nada más me empujaste. Y todo el mundo, imagínense, a esas horas que llegaban de bailar y de tocar los músicos. Y ahí nos hacíamos unas descargas increíbles en la soda pala. Un gran maestro, don Paco. De hecho, conversábamos con José Francisco Aguilar Bulgarelli y tiene una fotografía de don Paco cuando tenía como 10 años con un teclado en Radio América Latina. Él comenzó muy chiquitito. Muy, muy pequeñito. Sí, él comenzó en el tenis club. Bueno, en el colegio primero, ¿verdad? Y después en el tenis club, como en citititos comenzaron. Qué lindo. Sí. Pues qué belleza. ¿Cómo se hizo internacional esa experiencia que inició en Le Gourmet y que hoy todavía cuenta sus canciones en Coral? Qué belleza. Bueno, amigos, primero con Navarrete fuimos varias veces a Estados Unidos, a Los Ángeles, a New York. Estuvimos en Panamá. Varias veces fuimos a Los Ángeles también. Pero lo más impresionante fue cuando yo puse momentos, tenía 24 años. Y ahí me fue conociendo, conociendo a la gente. Entonces, me contrató una gente para Miami. Y yo cantaba una vez cada seis meses en Miami. Lo que pasa es que ya yo con momentos no podía hacer eso. Entonces, lo dejé porque el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Entonces, cuando cerraba momentos, porque dejé a muchos cantantes haciéndome la semana y no, no, la gente llegaba por mí. Una de las cantantes que dejé me dice, sana, mi respeto, yo no sé cómo hace usted para cantar tantas horas. Tal vez de nueve a cuatro de la mañana. Y era solita yo, ¿verdad? Los músicos, pero era solita. A veces que llegaba Luis Fernando Crespi, cantaba, y a veces llegaban músicos. Sí, claro, y muy bonito. ¿En serio? Sí, un amigo muy grande. Entonces, ¿qué pasó? No, que me fueron conociendo. Pasan los años y me llaman de Panamá. Me dice Sandra, un cantante de allá, me dice Sandra, te vamos a invitar al Festival Internacional del Bolero en Panamá. En el Teatro Balboa. En el Teatro Balboa. Y estuve, primero, la primera noche fue en las ruinas de Panamá Viejo. Así se llamaba la ruina. Y al otro día estuvimos en el Teatro Balboa. Y ahí conocí a muchos cantantes buenísimos. Japoneses, venezolanos, todos los cubanos. Bueno, puertorriqueños. Y ahí fue cuando comencé. Y seguro les gusté. Me invitaron al segundo Festival Internacional en Venezuela. Y ese mismo año, al año entrante, otra vez Venezuela. Y llevo tres, ¿verdad? El otro fue... ¿En Colombia? En Colombia, en Cali, Colombia. Luego Bogotá. Bogotá y Cuba. Esos son los seis festivales internacionales que he estado. Pero vean una cosa. Los cinco festivales internacionales que fui, siempre me pagaron. Pagaron todo. Pagaron estadía, comida, todo, todo. Y platita para traernos. Pero Cuba no. Ahora, a mí no me importa si estaba Fidel o estaba el hermano. A mí no me importa nada de lo que sea política. Yo voy a rozarme con grandes cubanos, cantantes y músicos. ¿Por qué? Porque la cuna del bolero es Cuba. Gracias a Dios, yo tenía platita y pagué mi pasaje y me fui para Cuba. Yo, amigos, canté en Cuba hasta en los basureros. ¡Qué gente más increíble! Pero aquí estoy, en mi país, tengo ganas de hacer una gira, estoy en eso, estoy en conversaciones. A ver qué pasa, quiero dejarle a Costa Rica y a toda mi gente, los que comienzan a esta carrera, que tómenlo como una carrera, no como un vacilón, como muchos lo hacen. Vea que después de esos festivales también usted tiene la oportunidad de hacer una presentación muy importante en nuestro país. Sí, señor. Cantando boleros, casualmente. Cantando boleros. Y haciéndole un homenaje a Otto Vargas, casualmente, cuando usted canta. Bueno, yo... Recuerdo esa canción. Sí, yo... Una en el Teatro Melico Salazar y otra en Teatro Nacional. Primero fue en el Nacional y después en el Melico. Quiero decirles una cosa. Solo me falta algo, pero no les puedo decir por qué. Entonces no se me cumple. Pero las dos cosas... La primera que se me cumplió fue estar en el Teatro Nacional, con la Sinfónica Nacional, cantando. Que me llamaron y me dijeron, doña Sandra, nosotros sabemos la trayectoria de usted. ¿Qué nos puede ayudar? Bueno, ¿qué quieren? En el Tempo de la Música me citaron. Vamos a cantar... Vamos a hacer un show con compositores nacionales. Nada más. Digo yo, ¿cómo quieren? ¿Me van a invitar a mí? Por supuesto, ok. ¿Cómo quieren? Sandra con otro cantante, Sandra con dos cantantes, ¿cómo quieren? ¿Qué le parece? Le digo, déjeme inspirarme. Ya, ya lo tengo. Dos mujeres y dos hombres. Me dice, ¿y usted sabe quién es? Sí. Ahí mismo le dije. Para mí, uno de los grandes, mis respetos para Ricardo Padilla. Una de los grandes, mis respetos también para Jenny Solano, que todo el mundo cree que es familia mía, pero somos Solano. Uno de mis pupilos, mis amigos del alma, que lo aprecio mucho, Michael Vargas. Y una servidora. Porque entonces yo les dije, no va a ser tedioso, porque dos horas cantando cuatro, cantamos tres canciones cada uno. Perfecto. Perfecto. Yo estuve ahí. Usted estuvo ahí. Y estaba Otto Vargas, ¿verdad? Ay, sí. Yo le dije, maestrito, ya estaba. Lo más lindo. Entonces, fueron tres o cuatro canciones. Bueno, la cuestión es que las cosas que se hacen con amor, ¿verdad? Usted, don Ricardo, de los más aplaudidos, por cierto. ¿Será? Bueno, gracias a Dios. Y figureste que cuando íbamos a salir, yo soy devota del divino niño, entonces yo siempre ando con una postalita y me la puse aquí. Le dije, señor, ayúdeme, porque he cantado en seis festivales internacionales, pero cantar al público de Costa Rica es muy difícil. Porque yo he sido profeta aquí, pero me ha costado mucho. Porque la gente es muy injusta. Aquí vienen fulano, sultano, cantando, tal vez desafinado y tipticos. Y no tienen ni la cuarta parte de lo que tienen muchos cantantes y cantantas, como digo yo. Y les pagan cualquier cantidad de plata. Se llevan todos los dólares. Y nosotros, que la guapiamos todo el tiempo, que estamos, no, si cobramos Dios guarde. Y donde yo voy a cantar los jueves no se cobra. Es plata que sale de la gerencia, ¿verdad? Pero digo yo, ¿por qué? Ahora yo quiero hacer otro festival, pero lo voy a hacer, Sandra le canta al mundo. Se va a llamar mi Sandra le canta al mundo. A todos los compositores que les he cantado durante mis 42 años de carrera. ¿Es injusta, no la gente, el propio sistema, que no hace que un cantante con tanta trayectoria pueda hoy tener toda la solvencia necesaria para cumplir un sueño tan sencillo como armar su festival? Yo, por la trayectoria y porque he sido conocida y todo, estoy trabajando en eso porque necesito patrocinio, lógicamente, ¿verdad? Porque hay que ensayar mucho. Quiero, Sandra, cantar con una orquesta, Sandra con un piano, Sandra con el mariachi, Sandra... ¿Entiendes? Para que sea algo lindo. Cuéntenle a la gente un día cotidiano suyo, un jueves por la noche, porque usted tiene que llegar temprano, armar su equipo y en la noche hacer del arte, la música en la piel de todas las personas. Por ejemplo, yo a las 10 de la mañana monto, ya llego, monto el equipo, ya pongo un manto negro que pongo y ahí queda el muerto, ¿verdad? Para que nadie sepa que hay instrumentos, ¿verdad? Aunque sepa, todo el mundo sabe ya, pero para cuidar el pan nuestro de cada día, ¿verdad? Y ya en la noche, entonces ya yo comienzo a hacer el show, que es lo que voy a cantar, porque hago un show diferente al jueves que pasó y al otro jueves, entonces voy haciendo los shows diferentes, con canciones nuevas que monto, monto por lo menos unas 4 o 5 canciones por semana nuevas, ¿verdad? Entonces ya en la noche yo llego y ya toda divina, yo nada más pongo y el muchacho se encarga de poner, yo tengo a Jonathan González, que es el que me pone la música, el di-joke mío, el ingeniero de sonido. Y ya en la noche ya él se encarga, yo lo pongo y él lo quita y lo pone al cabrito mío, a Carlos Alberto. Entonces eso, amigos, el síntesis ha sido mi vida, pero le vamos a hacer un tributo, un homenaje a la sonora santanera y voy a estar cantando a la gente canciones de la sonora santanera. ¿Y cuál es la canción de la sonora santanera por excelencia? Es que quiero decirles que hay varias sonoras santaneras, todos dicen que es la original. Yo canté en el Melico con una, pero aquí vienen como 6 o 7 sonoras diferentes. ¿Y cuál es? Por ejemplo, cuando estuve en el Melico, yo canté Urge, con mi dolor, causando penas voy robando por aquí. Pero esa no la puedo cantar ahora que le hago el homenaje a la otra sonora. Porque Urge es de la sonora, que estuvo en el Melico. Y eso entonces, pero está este, tengo una sombrita de cocales y muchas. Tengo tal vez unas 25 canciones de la sonora. La canción la sembramos un arbolito, era muy famoso. Sí, muy linda, muy linda. Y hay unos boleros preciosos, igualmente que me dice, invito a un señor a cantar. Y me dice, Sanita, le voy a cantar el amor de mi vida, 50 años de casados. Le digo, claro mi amor, ya, ¿qué va a cantar? Y comienza, fue en un cabaret donde te encontré. Y la mataste, muchachos. 50 años de casado, le encontré en un cabaret. Pero, ¿qué es eso? Esas son las anécdotas que uno dice, ay, Dios mío, ¿por qué? Se conocieron seguramente con la canción. Sí, 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 sí. Ay, qué vacío. Es como que le di que a uno la media vuelta, digamos. Sí, dice. De despecho. Sí, imagínense ustedes. Pero hay canciones que, de verdad que, la primera canción que yo canté en momentos, que fue Brava, que de hecho, yo la canté, si se meten en YouTube, tú, dame que yo primero fui la que canté, Amnesia. ¿Ah, sí? Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes, santísima, y yo abría a las 3 de la tarde. Qué buena canción. Y la gente comenzaba, y esa canción, y esa canción. Yo quería amarse, usted me dio con ganas con esa canción. Lindísimo, así es que, este, vamos a seguir dando que hacer, Sandra Solano, mientras que tenga, qué es lo que le pido al Señor. Primero le pido salud y después trabajito, ¿verdad? Porque así, yo no le pido a él riquezas. Si yo muriese, y llego al cielo, lógicamente, porque muy feo hice para abajo, ¿verdad? Y me dice el Señor, vas a volver a la tierra, ¿qué te gustaría? Lo mismo, lo mismo, pero con un poquitico más de platica, nada más. Para no trabajar tanto. Porque acuérdense que yo doy clases de canto, y ustedes, tengo muchas, muchas personas que han, y ahora están cantando en grupos y todo. Y no es que les enseñe a cantar, no. Les enseño los trucos para cantar. ¿Cómo va usted a cantar si no calienta garganta? Si no, hay un montón de cositas que hay que hacer, una ceremonia antes de cantar. ¿Usted todos los días practica? Todos los días, sí. Porque para conservar la voz hay que cuidarla. Es que es un músculo. Es como el físico, para estar bien hay que hacer ejercicio. Así es, es un músculo y usted tiene que estarlo porque se atrofia. Usted hace ejercicios y deja de hacer ejercicios y vuelve y tiene que comenzar porque ya no es lo mismo. Entonces la garganta es igual, es un músculo. Usted me contaba que usted recibía mucha admiración de parte de los varones en su época de juventud, pero se casó y envidó. Sí, señor. Y en este momento el amor de su vida es la música. Siempre ha sido la música. Aunque se hubiese casado Sandra o los amores que tú, primero es la música. Siempre, siempre. Siempre ha sido la música. Porque yo soy música. Sí, señor. Sí. Y siempre a los medios de comunicación he tenido mi vida privada muy mía. Sí, sí. Muy mía. Ellos no saben. Y mucha gente, ahora porque les estoy diciendo que de viuda, pero mucha gente no sabe. No, y lo cuidó usted en sus últimos días. Yo, sí, estuve con él hasta el final. Gracias a Dios. Y yo sé que él me ve y yo apenas me levanto y le digo, papito, cómo amaneció. Siempre. Es que yo le decía papito a él. Y fue un amor muy grande, muy lindo. Con los bemoles que hay en las parejas, ¿verdad? Siempre. Nada es perfecto. Pero por lo menos... Debe ser muy complejo estar casado con una persona que de repente dedica tanto tiempo a la música y que, como dice usted, todas esas horas nocturnas tiene que dedicarlas para su trabajo, porque es su trabajo. Y luego de repente a las cinco de la mañana el show continúa. Pero es que mira qué importante, porque él trabajaba de noche igual a mí. Ah, sí. Entonces, por ejemplo, los domingos que yo no cantaba, entonces él no trabajaba y pasábamos el día juntos. O sea, él no era músico, pero a él le encantaba bailar. Entonces él se iba a bailar. Y yo cantando y el hombre bailando, no importa. Pero es que fue un hombre que nunca me celó. Y eso es muy importante para mi carrera. Porque imagínense un hombre celoso con una mujer que da besitos a todo mundo. Y qué tal, cómo están, amigo, qué tal. No podría. Por eso yo duré tantos años. 39 años. Si tuviera, como decían los abuelitos de antes, que no salga de Costa Rica. Sí. Si tuviera que darle un consejo a quienes se dedican a la música, ¿cuál sería? Que lo tomen como tal. La música refleja un montón de cosas. ¿Qué ha pasado con muchos internacionales? ¿Qué ha pasado que se quedan sin voz? Entonces, la música hay que llevarla como tiene que ser. O somos músicos, o somos borrachos, o somos drogadictos. Pero en la música hay muchas de esas cosas que se combinan. Mira, fumate un purito, o una cochinada de esas, ¿verdad? No. No, ahora, que se tomen un traguito, está de buen ver, pero fumar o las cochinadas esas, es que no llegan a nada. Sí, pero don Paco, tenía mucha razón con usted, es que usted tiene un tractor ahí adentro, porque no todas las personas pueden conservar la voz con esa tesitura durante tantos años. Sí. Yo solamente la comparo con Ricardo Padilla, que es otro que con la edad mantiene un vocero. Por eso, porque somos profesionales, vivimos de eso. La profesión de nosotros es esa. Que vamos a fiestas, perfecto, yo me puedo tomar mis traguitos. Sí, sí, también soy humana, pero no que el trago ya sea importante para uno. No, no, yo voy a cantar, me tomo un traguito. ¿Cómo quiere ser recordada, doña Sandra? ¿Cómo quiero ser recordada? Ay, qué interesante esa. Como una de las mejores cantantes, no porque yo lo diga, como la señora del bolero, como la señora que le dio a mucha gente alegría. ¿Cuántas veces he ido a cantar a matrimonios? Mi amiga me dice, si yo me muero, Sandra, antes que vos tenés que cantarme My Way, le digo, ¿estás loca? No, tenés que cantarme, y lo hice con un nudo aquí, porque mi amiga me dice, y no te jalo las patas en la noche. Y vieron lo que yo sentí, mi mejor amiga en el ataúd, y yo cantándole, eso fue muy duro para mí, pero ella me lo pidió y yo lo hice. Así es que me recuerden como una persona que le encantaba contar chistes, que en el escenario yo hago partícipe a toda la gente, para que cante conmigo también, y los cumpleaños, y todo eso, esa es Sandra. Vieres que hay una imagen que no me puedo borrar desde que usted me la comentó, usted me dijo que tenía un apartamento en la playa, y que en ese apartamento en la playa, en una panguita, se iba con Raitico, y... Con esposa, papito, papito y yo, entonces... Y cantaban en la panguita. Sí, no, no, pero... Y un coñac. El coñac, estábamos tomando coñac, las copitas, aquí, el coñac, aquí, y cada uno con las copitas, y le pagábamos a un señor, porque era como una panguita, ¿verdad? Y entonces ya cuando estábamos ya, y brindábamos, comenzábamos a cantar. ¿Qué es lo que has hecho de mí? Tú lo has notado, sin darme cuenta a ti, yo me he entregado. Eso es de Raitico. La señora del bolero. La señora del bolero. Amigos, para mí, para la señora del bolero fue una satisfacción estar con usted, Marlon, y con todos los amigos del set. Sí. Y de verdad que fue una experiencia diferente. Muchas gracias, de verdad. Porque me han presentado en varias, pero esto fue muy lindo, tenés un equipo precioso, y de verdad espero verlos, ya saben, y estoy todos los jueves en corales. Espero verlos a todos. Para el amigo que se acaba de casar, como le dije, ¿qué está haciendo usted aquí? ¿Qué es? Marlon, para mí. Gracias, Alexandra. Gracias, muchachos. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos pronto, amigo. Muchas gracias. 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 Gracias.